Hola gente de YouTube, somos EduSalud y bueno, yo soy Abdías Mamani, este es mi primer video y el tema de hoy que vamos a desarrollar durante este video es el de enlaces químicos y grupos funcionales. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar durante este video de forma muy breve y concisa el concepto de enlace químico, los diferentes tipos de enlaces químicos que existen y diferentes tipos de interacciones entre compuestos químicos y moléculas y también alguno que otro grupo funcional que puede ser de vital importancia para comenzar con una carrera en ciencias de la salud, ya sea medicina, enfermería, tanto en el ingreso como en las primeras instancias cuando se tratan los temas de bioquímica y demás. Aunque puede servir también para chicos de la secundaria que quieran repasar alguno que otro tema o en otras carreras relacionadas con la biología, que sea veterinaria, bioquímica, química, básica, puede ser también. Bueno, un enlace químico se podría definir como una fuerza que mantiene asociados o más bien unidos a dos átomos. Bueno, existen de diferentes tipos, pero bueno, para comenzar con el concepto de enlace químico. Todos los enlaces químicos, ya sean de tipo covalente o de tipo iónico, buscan siempre la estabilidad del átomo. ¿Y qué es la estabilidad? Bueno, ahí tendríamos que remontarnos a hace más o menos 100 años atrás, en el año 1916, en que Lewis postuló que todos los átomos buscan, es decir, tienden a un estado de estabilidad que sería básicamente que en su capa de valencia o en su capa más externa, es decir, la capa electrónica con un mayor nivel de energía, que es la que básicamente rige las propiedades particulares de cada elemento químico y la forma en la que reacciona con otros elementos químicos o con otro de su misma especie, siempre tiende a tener ocho electrones, es decir, esa es su configuración más estable. Y por lo tanto, en esa búsqueda por la estabilidad, se forman diferentes tipos de moléculas y diferentes tipos de enlaces entre diferentes elementos químicos o elementos del mismo tipo. Cuando son elementos químicos diferentes, sin importar la cantidad de átomos que constituyen esa molécula, cuando son diferentes especies químicas, se denomina compuesto químico. Pero cuando son elementos de la misma especie que se juntan y reaccionan y se enlazan, se denominan elementos simples, moléculas simples. Y bueno, con respecto a la estabilidad de los diferentes elementos químicos y su relación con la formación de moléculas y enlaces químicos, un ejemplo claro sería, por ejemplo, el de los gases inertes, que son esos que se encuentran ordenados de forma vertical en el lado derecho de la tabla periódica, que son, es decir, no forman parte de ningún tipo de molécula, ni siquiera moléculas diatómicas básicas, como por ejemplo el hidrógeno, que forman el hidrógeno o el oxígeno, estos no las forman. Y mucho menos forman parte de moléculas orgánicas porque, como ya tienen su última capa, su capa de valencia completa y estable, no necesitan establecer ningún tipo de uniones o enlaces químicos para poder lograr esa configuración porque ya la tienen, por defecto. Bueno, comenzando con los enlaces covalentes. Existen de tres tipos, simples, dobles y triples. Pero comenzando, los enlaces covalentes, como ya dijimos, son un tipo de enlace químico en los que hay una compartición de electrones. Es decir, un átomo para suplir sus necesidades de electrones, para completar su capa de valencia, es decir, llegar a su configuración estable de ocho electrones en su última capa, se asocia a otro átomo o a otros átomos, como por ejemplo acá el caso del agua, que el oxígeno se asoció a dos átomos de hidrógeno, formando una unión simple con cada átomo. Es decir, más allá de que hay dos enlaces químicos, es un enlace simple para cada átomo de hidrógeno con el átomo de oxígeno. Por lo tanto, en los enlaces covalentes simples, se comparten un par de electrones, cada uno donado por cada átomo respectivamente. En los dobles se comparten dos pares de electrones y en los triples tres pares de electrones. Los enlaces covalentes, como dijimos, se basan en la compartición de un par de electrones, dos o tres pares de electrones, dependiendo de si es un enlace simple, doble o triple. En el par que se comparte, cada electrón del par es compartido por uno de los dos elementos que se están enlazando. En un caso de enlace simple, muy conocido, sería el que establece el oxígeno con cada uno de sus átomos de hidrógeno para formar la molécula de agua. Como hablamos de la regla del octeto, el oxígeno, en su búsqueda por su configuración estable de la última capa de valencia con ocho electrones, se asocia a dos átomos de hidrógeno formando un enlace simple con cada uno. Es decir, se comparte un par de electrón con el hidrógeno y otro par de electrón con el otro hidrógeno. Si sumamos esos electrones compartidos con los electrones que restan en su capa de valencia, se suman ocho. Entonces ahí ya se completa el octeto. Algo a aclarar es que los enlaces covalentes se caracterizan por contener una gran energía y por ser mucho más fuertes que los enlaces no covalentes. Y a medida de que se van compartiendo más electrones, el enlace se vuelve más fuerte y puede llegar a quitarle movilidad también a la relación que hay entre los dos átomos. Un ejemplo de enlace doble sería, por ejemplo, el del oxígeno respirable o la molécula diatómica de oxígeno O2. En este caso, el oxígeno en su búsqueda por completar su octeto se relaciona con otro átomo de oxígeno adquiriendo una configuración estable compartiendo dos pares de electrones. Al compartir dos pares de electrones se le suman dos electrones al otro oxígeno y al oxígeno que está compartiendo con el otro se le suman también dos electrones. Entonces, como suma le daría una cantidad de ocho electrones en su capa de valencia. Bueno, es más de lo mismo. Por ejemplo, acá está el caso de la molécula diatómica de nitrógeno en la que cada átomo de nitrógeno contiene en su capa de valencia cinco electrones. Pero para llegar a su configuración estable se asocia con otro átomo de nitrógeno para compartir tres pares de electrones. En este caso, los electrones se van mezclando en los orbitales atómicos y termina teniendo cada uno ocho electrones en su capa de valencia. Con respecto a los enlaces iónicos se basa más o menos en un juego de ceder o aceptar electrones. Es decir, cuando hay un metal alcalino, por ejemplo al que le sobra un electrón en su capa de valencia es decir, tiene un solo electrón en su capa de valencia y se encuentra con otro elemento químico que tiene siete electrones supongamos en su capa de valencia va a tender a ceder ese electrón. Y parecería extraño porque el metal alcalino, como por ejemplo el sodio en este caso se quedaría sin ningún electrón en su capa de valencia se quedaría con cero electrones en su capa de valencia sería ilógico. ¿Por qué no acepta siete electrones? Bueno, el tema es que en su capa más interna ya tiene ocho electrones entonces le es más fácil ceder un electrón y que ya le quede la capa interna que se pasa a ser su capa de valencia con ocho electrones y ya queda en su configuración estable. Y en este caso por ejemplo acá está el caso del sodio que se encuentra con un átomo de cloro cede un electrón que es aceptado por el cloro y el sodio se transforma en un cation de sodio un ión positivo monovalente de sodio y el cloro se transforma en un anión cloruro todo porque hay una cesión de electrones es decir, uno le está cediendo el electrón a otro a diferencia de los enlaces equivalentes en los que se comparten electrones y por la misma diferencia de cargas se ven atraídos y bueno, básicamente esa sería la fuerza que mantiene unidos a los átomos en un enlace iónico. Y bueno, algo básico a tener en cuenta que tal vez no lo aclaré desde un principio es el hecho de que los electrones tienen carga negativa y los núcleos atómicos tienen carga positiva es decir, los núcleos atómicos están constituidos por dos tipos de partículas subatómicas que serían los neutrones que tienen carga neutra es decir, no vale tenerlos en cuenta en este momento más allá de que tienen influyen en la formación de isótopos y el cambio en la masa y diferentes cosas pero el núcleo es meramente positivo por la existencia el aporte eléctrico de los protones y los orbitales atómicos es decir, las capas de electrones son negativas y cada electrón tiene una carga negativa entonces, por eso es que, por ejemplo, en el caso del sodio al ceder un electrón y al ser aceptado por el cloro se vuelve más positivo es decir, adquiere una carga positiva es decir, es un ion un cation monovalente porque tiene una sola carga positiva y el cloruro se convierte en un anión monovalente porque adquiere una carga negativa que es la que le aportó el electrón que se sumó en su capa de valencia para constituir es decir, el octeto que es el que le da la estabilidad que necesita con respecto a las interacciones no covalentes existen de muy variados tipos y se caracterizan por ser interacciones nosotros vamos a mencionar algunas nada más muy pocas que más o menos son de relevancia y que son fundamentales son interacciones en las que no existe un enlace covalente ni iónico no existen enlaces químicos covalentes ni iónicos por ejemplo, una de ellas son las interacciones por puente de hidrógeno que se dan cuando tiene que haber moléculas polares como por ejemplo cuando un hidrógeno está unido a un a un elemento químico que es bastante electronegativo como es el caso del nitrógeno, por ejemplo o del oxígeno las cargas negativas es decir, al ser electronegativo tienen una gran afinidad por los electrones por lo tanto se lo llevan más cerca de ellos al estar los electrones más cerca del nitrógeno en este caso y más cerca del oxígeno en este caso se forma una especie de carga positiva que recibe el nombre de carga parcial entonces el nitrógeno que es más electronegativo que se lleva más cerca a suyo el electrón adquiere una carga parcial negativa y el hidrógeno adquiere una carga parcial positiva lo mismo sucede con el agua en la que el oxígeno que es mucho más electronegativo que el hidrógeno adquiere una carga parcial negativa y el hidrógeno una carga parcial positiva aquí también influye la geometría bueno, eso es otra cosa pero igual es importante tener en cuenta la geometría porque muchas veces hay moléculas como por ejemplo el dióxido de carbono en las que uno dice bueno, ¿por qué acá no es polar esta molécula? bueno, y van también los tirones los tirones que se van pegando por cada átomo electronegativo para llevarse los electrones y que a veces se pueden llegar a anular las cargas y se termina desapareciendo la polarización de la molécula entonces estas moléculas que son polares porque tienen polos tienen un polo es decir, una especie de polo negativo y otro positivo pueden llegar a tener interacciones por puente de hidrógeno es decir, el hidrógeno forma como si fuese un puente en el que debido a sus cargas parciales positivas se siente atraído por se ve atraído por las cargas parciales negativas de otro átomo electronegativo como por ejemplo es el caso del agua y bueno, esta es la principal causa por la cual se suele decir que el agua por ejemplo es el solvente universal porque es una molécula simple y polar y tiene la capacidad de disolver la mayor parte de los y de interactuar con la mayoría de los es decir, por no decir la totalidad de las sustancias que son polares entonces básicamente sería una atracción por cargas parciales es decir, es como si tuviéramos un imán en el que este tiene polo positivo y este polo negativo y bueno, se ven atraídos por los polos opuestos tendría que ser por las cargas opuestas respecto a las interacciones electrostáticas estas tienen que ver con la carga eléctrica neta es decir, con la carga ya iónica con el hecho de haber perdido o ganado un electrón no con la, es decir, la carga parcial es decir, parcialmente positiva o negativa por una molécula polar, por ejemplo estas interacciones pueden ser de atracción o de repulsión cuando existen dos grupos funcionales por ejemplo que son uno negativo uno negativo y otro positivo se van a atraer porque tienen cargas opuestas y cuando son tienen la misma carga es decir, carga positiva por ejemplo o carga negativa se van a repeler porque las mismas cargas se repelen y las cargas opuestas, bueno, se atraen este tipo de interacciones son fundamentales para la biología, para la bioquímica porque entre muchas otras cosas participan en el plegamiento de las proteínas y bueno, eso es lo que le confiere las diferentes propiedades que tienen las diferentes moléculas orgánicas eso lo vamos a ver en biomoléculas en un video próximo y bueno, con respecto a las interacciones hidrofóbicas sencillamente se podría decir que se establece entre las por ejemplo en el caso de las cadenas carbonadas ya sea de los lípidos por ejemplo o en el caso de los fosfolípidos por ejemplo es un ejemplo claro en el que no se atraen entre sí estas cadenas carbonadas o estos restos hidrofóbicos porque se atraigan entre sí ya que son apolares y generalmente no tienen carga sino porque en su intento se podría decir por huir del medio polar en el que se encuentran se aproximan cada vez más y bueno, eso serían las interacciones hidrofóbicas y bueno chicos, esto fue todo discúlpenme si en alguna parte no se entendió algo muy bien es que es mi primer video y estoy bastante nervioso y bueno, ya saben que se pueden suscribir si les gusta nuestro contenido nos pueden dar like eso nos ayudaría mucho y bueno, espero estar acá participando en un próximo video y bueno, gracias por ver el video